Amigos, en esta ocasión nos encontramos en la presentación oficial del torneo Roland Garros Series México, el cual se realizará en cuatro ciudades distintas del país. El torneo Roland Garros viene a México porque queremos promover la superficie de la superficie en México y promover a Roland Garros para ver más jugadores mexicanos venir a París en el próximo año y competir en Roland Garros. Las sedes, bueno, por supuesto buscamos algunos clubes con los que tuviésemos ya una relación y que tuviesen canchas de arcilla para poder comenzar ahí. Y por supuesto en este caso el club Raqueta Bosques fue una de nuestras opciones para comenzar con los torneos. Es un torneo abierto a todos los jugadores mexicanos y los ganadores, un joven y una chica de México, que se valen para un juego en París en contra de los ganadores de China, Brasil y India. Y el final de los ganadores es el honor abierto a los jugadores de la Juniores de Roland Garros. El ganador de los ganadores es un viaje a París para ver las jugaciones en la Estadio de Roland Garros. video.